Música Nos da mucha satisfacción tener la bondad, la capacidad, los recursos de poderles llevar la energía a la gente. Nosotros nos sentimos muy contentos por eso. Más que un trabajo que me está lucrando, es algo que me enriquece como persona, porque logro desde, con el trabajo que estoy haciendo, es llevarle felicidad a muchas personas, a muchas familias. Se siente un orgulloso de llevar una casita a luz, tanto esfuerzo y tanto trabajo, para que la gente, Dios quiera y tenga la luz bien. Es un grupo, y fuera de ser un grupo, somos una familia, porque todos estamos aquí pendientes del uno y del otro. Música 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 Bueno, Antioquia Iluminada es la oportunidad para llevar, digamos que a la población menos beneficiada, el servicio de energía eléctrica. Música Tantos años por acá en esta vereda y nunca la hemos tenido. Nosotros vivíamos a lo oscuro, con una vela, y no, y eso era muy maluco. Antes de venir, EPM, era una vereda pues muy, pues la teníamos acabada. Música O sea que la gente que no tiene la energía, empresas públicas la está instalando, vamos a hacer ese proceso. Música Toda la santa vida la hemos sabido luchar, luchar y no hemos tenido como ilusión hasta ahorita, nos dijeron que llega el llegante sorpresa. Porque la verdad es que estamos ansiosos, desesperados por la luz porque la necesitamos. Música Primero que todo nace como una necesidad de EPM con base en un conocimiento de unas casitas que no tienen energía y que se proyectan a ser construidas. Música Hasta que esperáramos, ya luego vinieron otra vez los muchachos que vienen a revisar las casas de lo que organizan los planos, hasta que ya dijeron que no, que no se vuelvan a dejar las casas solas, que porque vea que lo de la luz y venían a revisar de nuevo, y encontraban las casas solas que entonces ya no les, o sea, dan impedimento para lo de la luz. Música Se pasa un diseño, por acá hay unas personas a hacer como el levantamiento de las redes o infraestructura que se necesitaría para poder habilitarlas, en una primera etapa, una etapa de diseño donde se mira la viabilidad y el costo del proyecto. Ya cuando finalmente dan la autorización o autorizan a hacer el proyecto, Dos casas Y dos casas, justificadas. Perfecto. Venimos nosotros con la interventoría a hacer la parte del replanteo, a revisar que los diseños sí correspondan a lo que hay en campo, y a mirar que otras casas hicieron posteriormente ese diseño, para también incluirlas dentro de la construcción. Posterior ya a eso, se solicitan unos materiales a EPM a través de la interventoría, con base en lo que se viene en el replanteo. Y ya se envía la cuadrilla a la construcción. Música En este momento estamos en el loto donde instamos los presidentes de Medellín, para ya repartirlos y a las veredas. Música En este momento estamos haciendo un cargo de postería en Canoa, para poder llegar a unas veredas que estamos interviniendo en el municipio de Nechí. Es un municipio que no tiene vía en este momento para llegar vehicular, entonces tenemos que recurrir siempre por vía fluvial. Música 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 Como pudieron ver ustedes, el traslado de la postería desde el Líbano, se trasladó en un tractor hasta cierta parte, ahí ya entre el personal, en un método que nosotros le llamamos avionetado, donde se cargan cuatro personas adelante, el resto personal atrás, llegamos a cierta parte, ya ahí fue con, lo tiramos a la laguna. Ahí ya entre los otros muchachos, en una canoa, hicieron el traslado hasta acá. Ya después vamos a proceder a pararlo, están haciendo el hueco de la excavación ahí para el poste. Música Música Nos tapó aquí la niebla, el punto exacto donde tenemos el proyecto de la Úrsula. Ahí hay que parar un transformador, la bajada es por allá, por el lado, por el lado, allá arriba. El carro no va a llenar hasta cierto punto, ahí ahí pago, nos toca al hombro pues normalmente, está muy liso el terreno. Música 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 Vamos en este momento, vamos con un poste hacia la vereda La Legia, un poste de madera, a llevarlo hasta la mitad del camino. Música Estamos mirando pues veredas que nunca han tenido energía y lo pues ya empezamos, ya empezamos a hacerlo. y este ha sido el trabajo más duro que yo he visto. En este momento, Empresas Públicas de Medellín también genera trabajo en las regiones contratando gente de la misma región, de otros municipios, para que se unan al proyecto, porque ellos también conocen sus veredas, conocen la zona y nos guían, conocen la gente, nos dan pues buena información de caminos, de caminos, de rutas y ellos también son gente muy guapa, gente acostumbrada a cargar también, a caminar. Música 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 Real. Cuando se para un poste, el proceso es a seguir, es vestirlo. ¿Qué es vestirlo? Es subir el herraje, que es lo que vemos acá. El herraje es todo el material o toda la herramienta que se utiliza para que el poste empiece a recibir, o sea, a prestar la función a la que se hizo. Si ustedes no hacen el esfuerzo, ¿cómo entra una energía, unas tierras estas que son tan trabajosas para entrar? Díganme usted, ¿será que no es un esfuerzo que ustedes están haciendo? Pues claro. Entonces uno tiene que darle las gracias a ustedes, que por ustedes se tomó uno el agüita fría. Nos encontramos realizando el levantamiento de línea, la cual consta del cable ACCR, ¿cierto? En este caso tenemos el ACCR desnudo, que se utilizó para el neutro, y tenemos el ACCR recubierto, también llamado como cable ecológico, el cual minimiza el impacto que tenemos con respecto a las talas, a las podas y obviamente con la fauna. Se tomó pues la línea, se hizo el riegue de la misma, ¿cierto? Luego se coloca la parejo, con el cual los muchachos lo hacen de forma manual, ¿cierto? Se levanta, se coloca lo que es la parte de la vestida del poste, que queda el poste con la vestida en forma terminal, para dejarlo por el momento así. Estamos con el proyecto de Antioquia Iluminada. Esperamos que sea pues que, como el cuento hasta el momento, ha sido algo muy beneficioso para todos, porque usted sabe que la energía es lo más importante en las casas, que uno pues es lo que más necesita. A ver María, eso son unas ventajas muy grandes para uno, porque es que, a ver, decir uno que va a expulpar el cafecito y puede tener el bombillo prendido, para uno ver qué es lo que está haciendo y madrugar a lavarlo y en fin, eso son muchas ganancias para uno. En este momento estamos en realidad, utilizando una SP de acá de la vereda Latobón. Inicialmente construimos toda la red, lo único que nos quede faltando sea solamente el pegue a la red existente. Se trata de que sea por allá 20, 25 metros, para que nos quede mucho más fácil y más en las dos horitas o tres horitas que nos dan, de una vez construir sin ningún percance. Al principio para montar una SP es buscar un aisladero, que es el que nos va a quitar el servicio en todo el circuito. De ahí vamos a ver cuántos transformadores nos afectan y tratamos de informar a los clientes que van a quedar sin servicio a determinada hora. Estamos energizando unas nuevas redes. En este momento les estamos enseñando cómo es el camino para llegar a la escuela y allá los puntos donde está el primer transformador y luego el pegue. Dígale a Nicolás que le puedo dar candela al aisladero, pero que espere ya un momentico, mientras nosotros podemos verificar acá que la primaria sí que entre con servicio toda hasta el final. Es como un cambio, pues me imagino que ya era un cambio muy bueno para uno. Los vi cargando postres, los vi cuando venían con eso, con los alambres, los vi bajar, los vi cuando estaban clavando los postres, cuando estaban enciendo los huecos, en esta casa vamos a hacer la interna. Yo con otro compañero hacemos la interna, que es lo que se le proporciona al cliente, que es un plafón, un toma doble, un switch, el tablero, las cuatro salidas que son lo que se le hacen y le ponemos el pase para traerlo desde el contador hasta el tablero. Y acá vamos a encender el bombillo. Deme, deme. ¡Ay, vea, qué bueno! Y acá le queda energía en el toma doble, para que quede la grabadora, el televisor. Ah, sí, sí. Ya lo que usted quiera, listo. Ah, bueno. Le entrego su energía, los cables, bombillo, caja de oreques, listo. ¡Ah, bueno, listo! Bueno, doña María, voy con mucho gusto y espero que la disfrute. Ah, bueno, ya vimos usted, que fue no tarde, pero llegaron. Vea la bombillita de nosotros que teníamos en un tiempo, y vea, y ahora ya ya es un cambio, y ahora yo ya pienso, yo a ver la mechera para prender la luz. Me siento muy agradecido con los de Empresa EPM por habernos hecho el trabajo tan bonito. Nosotros estamos muy contentos. ¿Cómo se siente, gobernador? Me siento muy feliz por haber tenido el servicio aquí. Para nosotros es un placer brindarle el servicio a usted o yo. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga a usted o yo. Amén, amén. Mucha felicidad me dio cuando me echaron. Muy contenta, feliz. Pues aquí estoy contenta con la alegría, con la energía. Y ahora nos entretenemos en el televisor, sino en el televisor es la música y todos nos mantenemos aquí en la casa reunidos. Estamos analizando 32 usuarios hoy de Caunsal. sentimos una satisfacción enorme de haber traído el bienestar en estas comunidades de Río Verde. Buenas, con permiso. Buenas, buenos días. ¿Qué se ve en mi carnet? Muy buenos días. Y ahora le organizamos este abordador y le animo a revisar la casa. Qué bueno que puse una luz. ¿Por qué? Porque si es que no viene. Míralos. Como ustedes ya saben, nosotros somos las gestoras del programa Antioquia Iluminada. Antioquia Iluminada fue el programa que vino a instalarle la energía eléctrica aquí a la vereda. Lo primero es que ustedes les van a financiar lo que les instalan dentro de la vivienda a 10 años, es decir, a 120 meses. Es un programa especial para la gente que vive en el campo. ¿Cuántos bombillos ahorradores puedo tener en vez del amarillo? Cuatro. Cuatro bombillos, ¿cierto? Cuatro bombillos ahorradores en una hora. Este amarillito solo me estaría iluminando una habitación, ¿cierto? Realmente estaba haciendo falta la luz en la vereda. Hacía muchos años que la habían prometido y nada que había llegado. Entonces, pues, ya tenemos la oportunidad de tener, pues, una neverita o un televisor en que uno entretenerse porque directamente no teníamos nada en la vereda. Pensando en la escuela, que esta escuela no tenía el servicio de la energía eléctrica y ahora sí lo tiene, decidimos con esos recursos darle, comprarle un obsequio a la escuela. Entonces, trajimos una licuadora para que empecemos a funcionar, ¿cierto? Con el restaurante escolar que tiene la escuela. Entonces, aquí no sé si el líder está para que recibamos el... Entonces, todos ya sabemos que vamos a tener una licuadora para la escuela, para los niños. Realmente es un regalo para los niños. Entonces, esto es con mucho gusto de este programa de OKDUMIN. Gracias, EPM. Hoy podemos beber agua fría, ver televisión, cargar nuestros celulares y gracias a EPM tenemos la energía eléctrica y por eso que viva y es muy maravilloso la energía eléctrica. Tenerla aquí en la escuela es maravilloso. Gracias al servicio que nos ha prestado EPM contamos hoy con una nevera que gracias a ello los niños pueden tomar su agua fría. También a veces se les hace el refrigerio con el hielo. Aquí hacemos el hielo. También tenemos... Contamos con un televisor que gracias a él podemos... Se nos hace más fácil dictar las clases. También tenemos un DVD y pensamos y ahí radicamos en la alcaldía una carta para que se nos dote la escuela de abanico, de ventiladores de techo. Todos estamos ya pagando los electrodomésticos por cuotas porque era algo que anhelamos ya lo tenemos. El gasto de la energía de los electrodomésticos cómo los íbamos a utilizar cuáles son los más reactivos cuáles son los más que consumen más energía pues eso lo aprendimos mucho y en esa estamos. La gente ha tenido muy buena aceptación hay mucha alegría hay mucha empatía por por el servicio de energía hay gente que ha estado esperando ansiosamente la energización de sus viviendas porque llevan años casi unos 50 60 años esperando servicios de energía para enchufar el cable donde está que de que hay un hay o no ya no 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 Vamos a enchujar a ver quién va a probar el corriente. No, yo. La muerte no tiene remedio. Él nos está penando por esa mujer, que quiere quitarse remedio. Nuestro amor, la ser con placer, lo que usted no pudo comprar con dinero. Aquí creamos un proyectil con truchero hace 13 años. Estábamos sin lucecita y gracias a EPM, ahorita tenemos este servicio muy eficaz. Primero lo captábamos de otra casita aledaña y ya en estos pocos días tenemos la lucecita propia. Ya nos colocaron la energía, muy buena la energía con EPM, Antioquia Iluminada, nos han dado buen servicio, estamos muy contentos con ella. Y nosotros, ante nosotros los ancianos, que no conocían la luz, ¿qué era luz? La luz sí es necesaria para tener, pero lo que es preocupación, no hay dinero con qué pagar. Entonces yo estoy explicando a ella, no, lo que pasa nosotros como comunidad hay que reunir, cómo vamos a pagar los ancianos, los más viejitos, que no hay recursos con qué pagar. Nosotros también vamos a hacer con ustedes unas reuniones, unos talleres, donde les vamos a explicar cómo hacer para que ustedes puedan ahorrar la mayor cantidad de energía posible. para ver si esa que está ahí. Plajón. Plajón. Para alumbrar allá. Prender de allá. Tender de allá y la toma de celular o de utilizar y de equipo. Eso. ¿Y quién toca eso? A los mayores. Nada más a los mayores. Sí. ¿Está entendido? No, ni ese tampoco porque es peligroso. ¿Listo? Listo. ¿Me entendiste? Monta bella ya. Mana bella y la harimana va de allá. Yo le dije que está muy bien con esa energía. Estamos muy bien, tratamos con eso. Estamos felicitando por ustedes. Nos dieron esa energía y ya. Energía, energía, bien, bien. Bien. Sí. Sí, energía. La luz para mí ha sido algo importante para la comunidad porque hemos beneficiado siempre. Los jóvenes sí estamos contentos porque estamos iluminando en nuestras casas. Y de pronto estamos como en el proyecto de conseguir un computador. Tenerol. Tenerol. Quiero disfrutar. ¿No? Esta emisora se llama Chami Estéreo, reconoce la parte del idioma de nosotros como etnia en Colombia. La emisora es otro ejemplo de la buena utilidad que le damos a la energía, porque nos permite comunicarnos y es algo novedoso porque es una emisora bilingüe, maneja los dos idiomas, el emberachamí y por supuesto el español. El servicio de energía es algo oportuno para nosotros como indígenas, ya que por ese medio nos podemos comunicar. En este momento vamos rumbo a la vereda Calle Larga, vamos a celebrar la llegada de la energía eléctrica con todos los nuevos beneficiarios del servicio. Vamos a hacer una fiesta que se llama Alegría Iluminada. Un evento donde se entregan regalos, se hacen programas, se hace recreación, donde el Grupo de Gestión Territorial se encarga de hacer la entrega del producto final de lo que es el servicio de la energía. Nosotros lo montamos de pronto en las lomitas y vemos que todas las casas están iluminadas. Ese es un mejoramiento para la comunidad, mejorar la calidad de vida. Agua, tierra. Recordemos este momento especial, tanto la comunidad como ustedes. Muchas gracias por el trabajo, nos sentimos muy dichosos. Por fin ya estamos certificados. Gracias. Salud. 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 Gracias. Lo estamos haciendo hace ya muchos años, desde por ahí hace por ahí unos 15 años más o menos. Cuando menos pensamos, pues se habló de que venía la electrificación y vea, así ha hecho realidad. Para mí es como si no hubiéramos ganado la lotería. Darle un agradecimiento a Antioca Iluminada, a los de PM, un millo le pague por esa alegría tan grande que nos dieron. Gracias. 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 Gracias.